Esta noche quiero hacer un merecido homenaje a ese gran salsero puertorriqueño Héctor Rey, que falleció el otro día repentinamente, y quiero también dedicárselo al pueblo de Puerto Rico y a toda la gente que amamos su música. Ay, 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 cuánto te quiero, te propongo que regreses sin preguntas ni reproches, no me importa si el amor fue tu equipaje, no me importa tu pasado, solo quiero tu presente, te propongo simplemente que seas mi manantial o mi paso de la suerte, te propongo simplemente que seas mi terruño, mi buena suerte, te propongo simplemente que seas mi estrella, que guía mi camino, te propongo simplemente que vivas conmigo, que seas mi mujer para siempre. Ay, 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 cuando te extraño, ay, ay, yo te conozco, me haces falta, ay, 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 quisiera amarte hasta el cansancio, ay, 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 si tú no vienes iré a buscarte, ay, 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 si tú no vienes iré a buscarte, para verte, te propongo simplemente que vivas conmigo, que seas mi mujer para siempre. Héctor Rey, con todo el cariño, hasta el cielo Ay, te propongo que regreses Ay, 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 cuánto te quiero sin preguntas Ay, sin reproches, ay, me haces falta mi vida Ay, 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 cuánto te quiero Ay, 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 cuánto te amo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Muchos besicos, feliz comienzo de semana